Hola, sí, pariente, mira. Vamos a hacer un son con... ¡Hola, pariente! Antes se les decía, cielito lindo, madre abnegada Hoy son madres luchonas, cielito lindo y empoderadas Antes se les decía, madre abnegada Hoy son madres luchonas, cielito lindo y empoderadas Empoderadas, empoderadas, buenas personas Las madres mexicanas, cielito lindo, las más... ¡Ay, jefecita! ¡Uy! La madre mexicana, cielito lindo, la gran señora De México es la reina de la chancla voladora La madre mexicana, la gran señora De México es la reina de la chancla voladora La voladora, la voladora, la madre rifa Que con una mirada, cielito lindo, te paraliza ¡Una licuos! Me quedaba quietecito, quietecito, ¿sí o no, pariente? ¡Ja, ja, ja, ja! La madre que es soltera, cielito lindo, y es engañada Es tonto aquel que crea, cielito lindo, que es fracasada La madre que es soltera, y es engañada Es tonto aquel que crea, cielito lindo, que es fracasada Es fracasado, no es fracasada, y es cuento viejo Va a criar a su chamaco, no le hizo falta ningún ¡Oh! Saludos a mis ex-muñados ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, eh! Si le cantó al corrupto, cielito lindo y mal funcionario Es para recordarle, cielito lindo, su 10 de mayo Si le cantó al corrupto, mal funcionario Es para recordarle, cielito lindo, su 10 de mayo Su 10 de mayo, su 10 de mayo, gloria, aleluya Como dijo Paquita, me saludas a la tuya ¡Ahora, hijo! En una reflexión, cielito lindo, mi mente se abre Dudo si Donald Trump, cielito lindo, tuvo una madre En una reflexión, mi mente se abre Dudo si Donald Trump, cielito lindo, tuvo una madre Y si la tiene, si no la tiene O no lo aceptas Si te gusta tu madre, la respetas ¡Oh, Ryan! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Jefesita!